Presidente de Canasintra y de todo el honorable presidio, esta mañana nos acompaña. Lo que bien se siembra sigue dando frutos. Hoy se lleva a cabo la décima feria expoalimentar, que como lo indica el lema, han sido 10 años sazonando negocios. A una década de haber nacido el balance es exitoso. Año con año va creciendo y es un evento muy esperado por los empresarios y por los comerciantes locales. La prueba del tiempo es sin duda la que emite el juicio sobre nuestras acciones y Canasintra, con el paso de los años, ha sabido reafirmarse como una de las instituciones más importantes en la vida económica de México y de Chihuahua.